Música Ahí ya va a comenzar el verdadero lajeo Ahí ya están enredados De cabeza que yo la quiero Es que está muy lejos la tuya Loco Ahí De cabeza que te Enredados mi gente ahí Los dos menores están en lajeo Los dos menores Oh, ahí 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 Onda 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 Wey que no se Arríale, arríale Arríale, porque no se quede Ponte de este lado Dalvin, ven, ponte de este lado Ponte de este lado Ahí Ya la hay, ya la hay No, no, no la bajes, no la bajes No, 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 no la deserrede Jala, lo Dalvin, jala un chimalino, agarra tu hilo Ya la deserreda Ya la deserreda, deja la deserreda, jala tu hilo Jala, jala tu hilo Para tu hilo, para yo tirar una foto Jala, jala, jala más, súbala para arriba Para yo tirar una foto Súbala, súbala, súbala más Jala, déjala, déjala Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí No, no, aterícalo, aterícalo No, no, aterícalo, aterícalo Nunca me sacó Yo no sé, yo sé que está enredando durísimo Mi gente, la están desenredando ya Ustedes saben, activo Ese, el chuki, ese es el chuki No, bordo Espérate tú Está la media luna La que hicieron ahorita, esa yo la hice, ahorita es media luna Dime que tú quieres ¿Quién quiere? Tú quieres las iaes, ¿quieren ese guiso? Yo, yo, yo ¿Quieren ese guiso los mejores? No, yo, yo, yo Ahora, ustedes van a ese guiso ahora Ustedes van a ese guiso ahora, tranquilo No se me desesperen Oye, ese chuki Yo no decía Lee 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 Activo Voy yo atrás, Lee Lee Mi gente, suscribanse, activen la campanita de notificaciones Dejen su like Comenten los videos ¡Puede la campanita, Armstrong! Te ha excluido ¡Nos Fleming V Arte Te Te Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi gente está a medir de noche ya, pero hay muchas, en verdad miren, miren para allá, miren para allá, miren para allá, miren para acá también hay muchas. Miren para allá, miren para allá, miren para allá, miren para allá, miren para allá está medio oscuro, ya está poniendo de noche, pero solo logran ver una cuanta. La que está más para abajo, pero la nube no se ve. Acá hay dos. Bien altas. Cortan aquella negra. En ese core ya. ¿Están enredadas? Espérate. Espérate, que están enredadas, déme partilo aquí. No queremos nudo. Están demasiado enredadas, vamos a tener que hacer un nudo. ¿Qué tú dices? No. Está bélico, ven a ver. Esta es la que tiene el lío ahí. Lo que todo es fíjate. Es bélico. Pártelo. No está difícil porque mira ahí cómo está. Mira ahí nada más cómo está enredada agua ahí. Yo creo que aquí... La colentera que está enredada. ¿Y esa que tiene ahí? Ahí, y esa que tiene ahí. Vamos a ver entonces si ahí me agarras. Me agarras ahí en la que... Parte de esa, parte de esa. Vamos a currar. Espérate, le vamos a hacer eso en el nudo, obrigado. Sí, a los nudos. Espérate, que te ha encendado bien. Saca esa tribu de ahí. Se corrotó. Se corrotó la otra. Echa para allá, echa para allá. Yo no sé cómo se amaneció. Vamos acá, vamos a lajeo, vamos a lajeo, vamos a lajeo.